Vamos a seguir conversando contigo, Yamna, pero ya que tocaste el tema de los hijos, de las visitas de los hijos, de que Tiago tendría que en algún momento ir a Brasil o quedarse allá para siempre, no sabemos. Estamos con nuestra abogada Alejandra Mercado, que nos trae el tema hoy día del régimen de visita. Ya hablamos con respecto a la pensión alimenticia. Hoy día vamos a hablar del régimen de visita, cuánto le corresponde a cada padre estar dedicado, ser el tutor, digamos, momentáneo o estar con los hijos durante diferentes épocas. Yo no sé, no manejo bien los temas. ¿Tú nos puedes ilustrar, querida? ¿Tú nos puedes ilustrar? Bueno, aquí no hay una... Buenos días, primero. Hola. Bienvenida. ¿Tienes un conclave de esta cabra? No hay una regla clara. Depende de las necesidades de los hijos, depende del tiempo de trabajo. Por ejemplo, un piloto de avión de una línea aérea probablemente no tenga fines de semana, como normalmente lo tienen los papás, entonces se juega un poco con la capacidad de poder ver al hijo y las necesidades propias del hijo. Pero ojo que este tema puede cambiar mucho, porque acuérdense que ya fue aprobada en el Senado la ley sobre tuición compartida, y por lo tanto eso puede modificar un poco lo que es actualmente... ¿Esa tuición compartida en qué consiste? ¿Responsabiliza a los dos en parte iguales? Vamos a dejar, ojalá, este tema para otra oportunidad, porque es una ley que se supone que es tuición compartida, pero la verdad es que de la forma en que está planteada, al menos yo, no considero que sea una solución, sino que va a ser un problema. ¿Cómo está planteada? Pero la teoría es, si dos personas se separan, si se ponen de acuerdo, la tuición es de los dos. Ok. Si no se ponen de acuerdo, tienen que ir a un juicio, y un juez tiene que resolver en 60 días con cuándo los padres van a vivir los hijos. La verdad es que de tuición compartida tiene re poco, porque la regla general debería ser que siempre la tuición va a ser para ambos padres, y no tener que decidir a través de un juez si las partes no se ponen de acuerdo. ¿Y qué tan compartida la tuición de siete días de la semana? ¿Tres y medio para un lado, tres y medio para otro? Lo que pasa es que es según cómo se dividan los padres o cómo lo determine el juez. Por eso, vamos a dejar este tema para otro día, porque la verdad es que es súper importante. Y la verdad es que, como viene la ley, ustedes saben que me da lo mismo decirlo, es que ojalá, cuando hagan leyes, nuestros distinguidos senadores y diputados se asesoren por la gente que efectivamente sabe, porque la verdad es que esta ley, así como viene, es un desastre. Bueno, entonces eso lo vamos a dejar para otro momento. Pero suponiendo que estos hijos forman parte de matrimonio o relaciones separadas, y la tuición la tiene uno de los padres, el régimen de visita, entonces, que corresponde para el otro padre. ¿Cómo se maneja en caso de que haya sido, por ejemplo, de mutuo acuerdo? Mira, la verdad es que el mutuo acuerdo da para mucho. Lo ideal es que los padres, o sea, no lo ideal, lo normal, es que el papá que no viva con ellos, que normalmente es el padre, tenga fin de semana por medio, esto puede ser desde el viernes a la salida del colegio, hasta el lunes, que los va a dejar al colegio, normalmente un día a la semana. ¿Eso en caso de que se pongan de acuerdo? No, no, puede ser también, eso es lo que normalmente existe, aún por sentencia judicial. ¿Hasta el lunes tú estás diciendo? Sí, sí, es súper importante que los papás aprendan que la ida a dejar al colegio, aunque sean 10 minutos, es muy importante, porque mantiene un contacto regular. Los hijos necesitan estar permanentemente con el padre, que no vive con ellos. Entonces, lo que es normal hoy en día, que es muy distinto a lo que era normal hace 10 años, porque hoy en día los papás son mucho más comprometidos con los hijos, es fin de semana por medio, como decía, desde el viernes a la salida del colegio, hasta el lunes a la entrada del colegio. Un día a la semana, que puede ser con pernoctación, que se queda a dormir con el papá, o que vaya a comer, salga en unas horas para estar juntos. Bueno, la mitad de las vacaciones, de verano, de invierno... Si las vacaciones son tres meses, un mes y medio, ¿no? Todo por mitad. Todo debería ser por mitad. Ahora, muchos papás se ponen el límite de las semanas de vacaciones en el trabajo, así que... Muy bien. Alejandra, oreja, pestaña y ceja, que vienen las preguntas de la gente en la calle. El hijo está llorando y no quiere ir a la casa del papá. ¿Lo tengo que entregar igual? Si el hijo está llorando y no quiere estar con su papá, pero es un derecho del padre estar con su hijo, le corresponde. Esta pregunta es sumamente complicada, porque como mamá, uno que ve entregar al niño llorando es tremendamente doloroso. Pero el niño tiene que salir igual, porque el niño va a subirse al auto, o se va a subir a la micro, o va a caminar media cuadra y va a estar contento con el padre. Normalmente estos llantos son una especie de manipulación. Ahora, si el llanto es permanente y la mamá nota que hay otro antecedente, que no quiere ver al papá, o que hay otras señales, entonces, bueno, ahí lo ideal sería una evaluación o preguntar en el colegio. ¿Qué pasa cuando el niño más grande? Le puede decir, ¿sabes qué, mamá? No quiero estar con su papá. ¿Qué va, por ejemplo? ¿Qué va, no sé? ¿Quierse? No, no tan grandote, ya, días, ocho. La verdad es que la obligación de la madre es entregarte. Y por eso es importante ver las señales que pueda tener el hijo, que no solamente sea un capricho, sino que sea efectivamente que algo pueda estar pasando, y ahí se ve en el colegio, se ve en el comportamiento, el niño cambia de comportamiento, bueno, ahí puedo pedir la suspensión de las visitas o la restricción que su hijo le está afectando. ¿Por qué son manipuladores algunas veces los niños? Pero los niños son muy manipuladores. Ahora, en la medida que va creciendo también los hijos, las visitas van cambiando porque el niño empieza a ir a fiestas, entonces no me quiero ir a alojar la casa ni para el sábado porque tengo la fiesta de mi amigo, y qué sé yo, va modificando. Pero es obligación de la madre hacer todo lo posible porque el niño salga efectivamente.